Hola, ¿qué tal? Soy Jimena Constantino, soy saxofonista mexicana y en este video quiero darte tres tips para mantener en mejor estado tus cañas. El tip número uno es que aunque suene quizás un poco obvio, te recomiendo mucho que después de que termines de utilizarla, la enjuagues con agua potable y posteriormente la seques. Puedes dejarla unos cuantos segundos al aire libre, es decir, sin meterla aún al estuche y posteriormente que ya haya secado la humedad, puedes guardarla en sus pequeños estuches que vienen en diferentes tamaños. El tip número dos comprobado por algunos saxofonistas jazzistas es que puedes poner tus cañas en unos frascos como de este tipo, siempre y cuando cierren de manera correcta y que no permita escapar la humedad que se va a generar, ya que después vamos a poner un poquito de alcohol. Este puede ser desde vodka hasta mezcal o inclusive un poco de tequila. ¿Por qué estos? Porque estos alcoholes son muy puros y lo que van a hacer es que se hagan un poco de humedad dentro del frasco manteniendo las cañas en un buen estado. El tip número tres se refiere a cuando las cañas, cuando las acabamos de abrir, están un poco aún un poco duras y por lo general no nos gusta mucho como suena o nos cuesta trabajo. Cuando estudies, utilices esas cañas y que tengas seleccionadas tus cañas más preferidas al momento de que tengas algún recital o algún concierto. Por otra parte, si también la duración es demasiado, puedes intentar con una lija de agua raspar un poco ligeramente la caña, pero tienes que tener muchísimo cuidado porque hay zonas específicamente de las cañas en donde no puede pasar la lija y en donde además, si lijas de más, puede que tu caña ya no funcione. Entonces te recomiendo que puedas probar con algunas cañas que quizás ya no utilizas y cuando empieces a conocer cuántas veces lijar, te va a ayudar muchísimo a que tengas una caña que te sirva mucho. Recuerda que en la familia PG France también tienen este nuevo Real Performer que le da mucha mayor vida a nuestras cañas que ya están viejitas y que ya no nos gusta como suenan y que también, por ejemplo, puede ayudar a que las cañas que sí te gustan tengan una vida mucho más larga. Eso también va a ayudar a tus bolsillos y sobre todo también te va a ayudar al sonido y a que te sientas mucho más cómodo cuando estás tocando. ¡Gracias!